Son tres vueltas, señores, nada más Ok, yo, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo te llamas, tío? S.N. Yo a Brian Sí, sí, sí Mira, loco, no sé por qué lo pregunto Lo único que he descubierto es que eres subnormal y punto S.N., loco, M.C. Yo llevaba S.L.A.I.K. Eran de marca S.B., ¿sí? S.B. y mi estilo normal que te cliques Y tienes menos esqueletos que un puto caniche Y tú que me estás contando, hermano, sabes que mi estilo es cadena Y tú eres tan gordo que cabrón te tiran al vacío y te llena Tú eres otra copia más que he visto que rapeas rápido Y no tienes un título, gilipollas A ver si vienes a rapear y haces el ridículo conmigo Ay, no me metas tantas palabras que al final no encajan en la caja Y yo así te doy tabla Vete a tu puta casa, loco, y mira bien el móvil Tienes cara de hacer yoga, pero tú de oso yo Ah, loco, en Chernobyl yo el machaco a los dos Pero él no es un toli, él no es un toli Hermano no lo ve cuando vengo con el chilo Dime quién pone el nivel Gordos de mierda, tú que te crees Yo no tengo un título y tú como mucho tienes el título de Masterchef Yo no tengo un título, manita, tú tampoco tienes ingenio A ver si aprende el Brian ya se lleva el premio Mira, ay, a ti te la respondo a diario Tío, tú eres un pinta, te trabas en un escenario Me trabo en un escenario Tú eres un gordito subnormal al que yo sodomizo en el barrio Mira cómo vas, loco, yo soy adversario ¿Te parece, corazón? Este es el mejor corsario Este es el mejor corsario, sabes que lo hago a diario Quieren competir conmigo, pero soy el mercenario Tú que me estás contando y suena real Si con esa cara y esa espinilla es normal que te venga al lado de la comisaría A ti no te contesto porque eres un suelo herbar, así de claro Pero es que contigo es barro, contigo es que ya no tengo reparo Mira, si pasas por mi barrio y te quedas media hora, gilipollas Yo estoy 24-7, controlando toda la zona ¡Tiempo! ¡Vame, Alon, Alon, puta! ¡Pum, pum! ¡Oro! ¿Cuál es el 4, gente, son? ¿A 8? ¿Sí? No, son... ¿Dense de puta? ¡3, 2, 1! ¡Brandy se lo llevas! Se acabaron las triples ¡Gracias!